Mi nombre es Cristóbal Fons, sacerdote jesuita chileno. Me preguntan si es primero mi vocación religiosa, sacerdotal o mi vocación musical. Sinceramente creo que no son paralelas. Y ante todo mi vocación es seguir a Jesucristo y entregarle lo que soy y parte de lo que soy es hacer música. Mi vocación es ser sacerdote jesuita, pero así como hay algunos que escriben, otros que predican muy bien, a mí me surge componer canciones, cantarlas y en eso me empeño.